y que sigue bajando más gente de Puerto Príncipe para los laterales de Haití, que son la gente que están ahí mismo con nosotros. Pero vamos a ver qué nos cuenta desde allá, con qué viene hoy mi hermano César Montesinos. Adelante desde el jabón. Una vez más, amables televidentes, continuamos llevándole a ustedes todo lo que está aconteciendo en nuestra zona noroeste, pese a la situación de inestabilidad e inseguridad y la gran crisis que existe en el vecino país de Haití a nivel económico. Hoy se pudo notar en el mercado de jabón un incremento en la asistencia de ciertos de haitianos aquí en el mercado fronterizo de jabón. Hoy en el mercado, él ha cambiado el mercado. ¿Qué se va más pasando? Está caro el peso, están comprando algo. Sí, ha mejorado la venta, el mercado de ahorita más o menos regular. Allá una deuda de arroz está casi a 100, está a 80, a 80 gur. Y el peso está a 275, pero como quiera hay que comprarlo, imagina. Según informaron algunos comerciantes consultados aquí en el mercado fronterizo de Dajabón, el empate más fuerte que han tenido en los últimos días en la devaluación de la moneda conocida como gur. 100 pesos dominicanos, tiene que tener 275 pesos haitianos. Por ejemplo, una gente que viene de Puerto Príncipe, de Cabo Haitiano, papaga y guagua, hotel, comida, las aduanas, de todo. Por eso el mercado está así. Se recuerda que la mayor parte de la economía de los habitantes de la zona fronteriza depende de la realización de los mercados fronterizos. Bueno, de esta forma concluimos lo que es nuestro reporte del día de hoy. Pero siempre recuerden que ustedes se van a enterar cada día de todo lo que está aconteciendo con variedad, calidad y siempre con lo mejor. Porque tratamos de que usted tenga en su hogar un buen provecho, informándole, orientándole aquí en ustedes y nosotros. Continuamos en este maravilloso programa. Muchas gracias César. Mira, vamos a ver si uno de estos días me das algunas explicaciones, César, desde allá que te voy a preguntar. Así que, estate atento hermano. Nosotros seguimos con la mejor forma de decir buen provecho en este lunes.